La Municipalidad Provincial de Guaral, el Gobierno local, viene participando de manera muy activa en las acciones para la prevención de enfermedades. Y hoy, nuevamente, la Municipalidad Provincial de Guaral se une en este importante evento con el sector salud. En esta oportunidad, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, nuevamente, elige a la provincia de Guaral como sede para este lanzamiento regional. Niños menores de 11 años a vacunarse contra la sarampión, polio y rubión. Bien, recuerden que pueden llevar a sus niños a vacunarse a los establecimientos de salud más cercanos ahora. Así también estaremos vacunando en todos los colegios de la región Lima. De igual manera, también habrá una fuente especial en el cual nuestro personal de salud se estará dirigiendo casa por casa a vacunar a nuestros niños entre los 2 y 11 años totalmente gratuito y de una manera totalmente protegida de nuestros menores hijos contra estas enfermedades tan graves que afectan a nuestra población. Y de esta manera, el Gobierno Regional de Lima de Dirección Regional de Salud de San Juan Bautista de Guaral, Municipio Provincial de Guaral, trabajando juntos por la salud de nuestra provincia y de la región Lima. Preocupados ahora y siempre por Tu Salud, el sector educación, a través de la actividad local, educativa, número 10, si ustedes número 10, de moral y las instituciones educativas, hoy también se aburren en esta importante portada. Todos los niños menores de 11 años a vacunarse, no a la sarampión, no al polio, no a la rubidora. En nuestras cartas que llegan todos los niños. En este importante lanzamiento nacional, unidos contra la sanación. ¡Nos somos la que ya! ¡Nos somos la que ya! ¡Nos somos la que ya! En este momento tenemos la participación de todos nuestros niños en esta tarde, trabajando juntos para protegernos contra la sanación, la apoyo de niños y la reunión en el Gobierno de la Ciudad de Guaral, y a través de la iglesia local, San Juan Bautista de Guaral, trabajando justamente en esta campaña importantísima, donde todo el mes de junio la reunión es gratuita en todos los establecimientos, en los colegios, y también nuestro personal estará visitando casa por casa a la salida. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Plaza de Armas de Guaral. Este es el pasacalle, solicitando a los niños y autoridades antes de la ceremonia del lanzamiento regional del barrido contra el sarampión. La ceremonia se ha programado en la Plaza de Armas de Guaral. Y hay un pasacalle con la participación de colegios y autoridades, así como personal del sector salud. ...regional de la reunión, juntos, acabemos con la sanación, polio y rubiola, la Nicoleta de la Salud, los establecimientos de salud que conforman la red de salud Guaral-Changay, unidos en esta importante jornada. Bien, invitamos a la población de la provincia de Guaral a acompañarnos en breves instantes. Estaremos dando inicio a una jornada saludable, una jornada preventiva, en el cual tenemos muchas sorpresas y regalos para cada uno de ustedes. Así que invitamos a toda la población, a las mamitas, a los papitos, a todas las personas que se encuentran alrededor de la Plaza de Armas, puedan acompañarnos en este importante evento de lanzamiento de la campaña regional Barrino de la Fundación contra el Sarampeón, polio y rubiola, un evento organizado, una actividad que viene desarrollando el gobierno regional de Lima a través de la Dirección Regional de Salud en un trabajo articulado con el Hospital San Juan Bautista de Guaral y el municipio provincial de Guaral. Invitamos a toda la población a ser partícipes de esta importante actividad preventiva para proteger a nuestros niños de 2 a 11 años protegidos contra el Sarampeón, la polio y la rubiola. La vacunación es totalmente gratuita durante todo el mes de junio. Los invitamos a todos a que puedan participar y acompañarnos en los estados informativos de cada uno de las redes de salud y hospitales que nos acompañan en esta tarde. Desde muy tempranas horas se han instalado estos exámenes informativos donde las redes de salud de la región Lina han llegado para participar. Hoy nos acompaña la red de salud Juan Bautón, la red de salud Juan Bautista de Guaral, la red de salud Juan Bautista de Guaral, la red de salud Chihuahua, la red de salud Juan Bautista de Guaral. Viene el personal de salud del Hospital de Chancay. Participan también en este pasacalle en la Plaza de Armas de Guaral. Gracias. Gracias. Bien, ustedes presentes, les ofrecemos la presencia de nueve personas que vienen referente a Radio Vistoso, con la representación de la ciudad, y la invitamos a toda la información correspondiente y el valor de todo lo que vamos a seguir desarrollando. Justamente, les damos a la delegación a nuestros funcionarios recorrer a los diferentes talleres de la provincia de Obran Medellín, los alumnos padres de familia, los docentes tres alumnos, tres alumnos están aquí llegados para abordar que realmente tenemos nuestros alumnos y sus propuestas en esta tarde para cada uno de ustedes que están profesores, informativos que están participando en esta tarde de salud así es la coordinadora de las coordinadoras de la Secretaría de la Administración es Mariela Voscoa para desarrollar nuestra participación de todos los municipales y de los municipios de la salud hoy para poder dejar que no hay nuestro conjunto recorrer a la ciencia de la acción y como yo recorrer a esta parte de la acción se tiene que desarrollar el turno al turismo para el tránsito comienzan a la acción de la acción la dirección que se va a la acción de la acción de la acción de la acción ita la acción la acción una igual todos los municipales en toda la acción la...? que no estoy a la acción ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en la Plaza de Armas de Guaral, donde se desarrolla este pasacalle, previo al lanzamiento regional del barrido contra el sarampión. Es el personal de salud de los diferentes establecimientos y hospitales que hoy se hacen presentes para esta actividad. ¡Vacuna en la comida! 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 ¡Hospital!